Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tejivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Japón puso a disposición de Europa parte de sus importaciones de gas natural licuado. El ofrecimiento llega en medio de temores de una falta de suministro debido a la crisis en torno a Ucrania entre Occidente y Rusia. Europa es muy dependiente del gas ruso. Unos cuantos cargueros de gas natural licuado, entre los que se encuentran algunos en los que las empresas japonesas pueden decidir libremente los destinos de los compradores, ya están de camino a Europa y llegarán allí en este mes. Más barcos se dirigirán a Europa en marzo. En abril, Japón evaluará cuidadosamente la situación, al tiempo que pedirá a las empresas que cooperen todo lo que puedan. Japón era el mayor importador del mundo de gas natural licuado hasta el año pasado, y es un país muy dependiente de combustible. Informes de prensa sugieren que Tokio no tiene mucho que ofrecer, ya que sus reservas son limitadas luego de intensas nevadas en varias partes del país. Con el auspicio de Recuplas Techos, el único impermeabilizante que protege tu casa de goteras y filtraciones por 10 años. No temas a las lluvias, Recuplas Techos, protege su casa. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa.